bienvenidos amigos de su canal el salvador en el campo siempre quise ser locutor y espero que me haya salido bien la voz aquí estamos desde la ganadería gs mostrando estos ejemplares cristiano bien amigos es un placer estar nuevamente con ustedes en este intermedio prácticamente y queremos mostrarles como la ganadería que es en enamorosa está trabajando aquí vemos magníficas vacas que tienen excelentes cualidades ve en este caso de la raza guir no hay duda que la ganadería que se se ha forzado mucho porque sus vacas sean las mejores de prácticamente éstas no están a la venta prácticamente sólo queríamos mostrarles de cómo están trabajando y ricardo fíjate que estas vacas utilizan comúnmente para extraerles los ovocitos en este caso con un proceso de inseminación in vitro o embriones en sí prácticamente son vacas que le han sacado excelentes resultados y es lo que gana la ganadería está plasmando en la actualidad muy buenas novillas muy buenos toretes y ves por eso que a ustedes les ponemos ahí los ejemplares a la venta así que ha sido un placer amigos de su canal el salvador en el campo estar con ustedes pasen una feliz tarde vea siempre a cada su canal el salvador en el campo